quienes se manifestaron y dieron su opinión en torno a esta situación fueron los mismos grupos de manifestantes quienes argumentaron que van a cambiar de estrategia para luchar en contra de la empresa cervecera Constellation Brands señalaron que actuarán de manera jurídica en contra de los agentes policíacos que los agredieron y que ya había personas vestidas de civiles quienes en realidad formaban parte del cuerpo ministerial y presuntamente fueron quienes comenzaron a arrojar las piedras desde diversos puntos asimismo reiteraron que continuarán con el campamento que se encuentra a los alrededores de esta empresa cervecera es lo que opinan ellos y habrá que ver pues no que si van a proceder o no por estas agresiones pero mire también en este mismo tema siguen detenidas las personas que habían sido o que bueno siguen todavía encarceladas las personas que habían sido detenidas en todo a esta manifestación el subprocurador de zona mexicali Fernando Ramírez Amador confirmó que ya fueron judicializadas las tres personas detenidas tras la batalla campal entre policías y manifestantes que se oponen a la construcción de este acueducto que va a abastecer a la planta cervecera Constellation Brands anteriormente le informamos que durante la trifulca fueron arrestados seis ciudadanos pero tres lograron salir mientras la otra mitad enfrenta cargos por lesiones, daños y ultrajes incluso en la tarde del jueves del día de hoy es cuando se presentarán ante un jueves para que se les formule imputación